hola hola inversionista cómo estás el día de hoy como todos los días nuevo vídeo en el canal y el día de hoy vamos a analizar la minera fripos manmorra así que vamos con el análisis bueno como siempre vamos a analizar el sector los números y por supuesto vamos a ver los gráficos de fripos manmorra vamos a la página web empresa minera ok que extrae cobre ok cuáles son los dos super tips que te he dado si es que vas a invertir en una empresa minera tienes que analizar exacto tienes que analizar la materia prima que extrae en este caso el cobre y tienes que analizar los proyectos mineros tienes que ver dónde se encuentran las los proyectos de esta empresa que los proyectos mineros de esta empresa entonces mira acá tiene la página web acá tienes el precio de la acción 34 punto 71 y acá tienen las operaciones mira se encuentra en américa del norte se encuentra en sudamérica y también mira se encuentra en indonesia entonces lo único que tú tienes que hacer es simplemente entrar a operaciones y américa del norte mira voy a hacer clic en américa del norte y me muestra los proyectos mineros mira proyectos mineros de cobre y moli de no también y acá tengo la descripción puedo entrar a ver cada una de ellas ok indagar y profundizar mucho más si es que quiero invertir no mira simplemente hago clic en una indago profundizó mucho más sobre la empresa en la que voy a invertir muy importante ese tema así que bueno particularmente es un sector que me gusta sector minero la materia prima también y vamos a ver los números de esta empresa vamos a ver los números de la empresa de fripo mamora y ver si tiene alguna proyección o no voy a ya sea en el estado de resultados de fripo mamora en estos son los ingresos que ha tenido desde el 2016 al 2020 ahora vemos el primero y segundo trimestre y este ha sido el beneficio operativo y esos han sido los beneficios netos bueno no han sido unos super beneficios netos vamos a ver los datos financieros o que vamos a ver los datos financieros bueno y como puedes ver no ha tenido muy buenos datos de rentabilidad en años anteriores excepto el 2017 2018 y el 2020 recién retoma o que retoma las ganancias y el primer trimestre y segundo trimestre como puedes ver acá tenemos una muy buena muy buen dato de rentabilidad me gusta el dato de liquidez que tiene el dato de deuda habría que ver también un poquito más ahí analizar un poco más pero bueno en general tiene números razonables aunque tiene números razonables podemos decir que si se puede proyectar tiene muy buenos datos para estos dos últimos trimestres mira primer trimestre y segundo trimestre y las ventas mira si tiene muy buena proyección ok así que excepto como dije en años anteriores que no ha habido beneficios netos y lo hemos visto pues en el cuadro anterior ok así que creo que se proyecta bien tiene números razonables ok números razonables vamos a ver el gráfico por lo pronto está bien el sector los números son razonables vamos a ver el gráfico bueno ya estamos en el gráfico como puedes ver tenemos una zona mira esta es la zona que estamos buscando que el precio rompa hacia el alza mírate la zona de 39 mira 39 y si rompe esta zona hay una gran probabilidad de que el precio impulsa ese alza son importantes donde el precio pues ha estado acumulando ok y tiene muy buena proyección de romper esta zona de máximo recuerda es mi opinión personal ok es mi opinión personal y mira el precio se ha mantenido en esa zona está haciendo mínimos cada vez más altos ok yo creo que en mi opinión creo que está más en una zona la lateral ok mira está en una zona lateral así que de romper esta zona de máximos el precio podría impulsar el precio también podría caer al 31 93 ayer tuvimos una fuerte caída mira ya tuvimos una fuerte caída pero el precio se está recuperando vamos a ver si nos rompe este mínimo y si lo rompe 31 93 podría llegar también a los 30 23 vamos a esperar vamos viendo pero en sí en general está muy lateral y yo particularmente yo esperaría la ruptura de este máximo como hemos visto tenemos una empresa con bastantes proyectos mineros mira bastantes proyectos mineros no sólo en una región sino que en varias regiones tenemos números razonables ok todos estos números recuerda que los vas a encontrar en el curso taller de bolsa de valores donde pues vas a tener todas estas herramientas los archivos de análisis financieros los archivos de comisiones impuestos tienes una plataforma con más de 100 vídeos para aprender a invertir en la bolsa de valores para que tú puedas aprender a invertir en la bolsa de valores en forma profesional vas a tener un portafolio de inversiones con acciones listas para que tú ya puedas empezar a invertir tienes clases en vivo para que sepas cómo se hacen los análisis en forma profesional y tú también lo puedas hacer y por supuesto tienes asesoría personalizada para que tengas acompañamiento en todo el curso taller así que si tú quieres llevar este curso taller si tú quieres llevar tus inversiones al siguiente nivel pues aquí abajo en la descripción está mi número de whatsapp para que te comuniques directamente conmigo y lleves este curso taller de bolsa de valores entonces viendo los gráficos en mi opinión tiene una proyección muy lateral y si rompe ese máximo podría llegar pues a los precios de 42 tal vez a los precios de 44 hay que hacerle seguimiento a todas las acciones que hemos estado viendo en el canal de youtube ok muy bien si te gustó este vídeo puedes darle un me gusta no te olvides comparte comparte la información con alguna persona que quiera aprender sobre el mundo de la bolsa de valores nos estamos viendo en un nuevo vídeo cuídate